Estaba un amigo acá en la Vir, ¿ves? Nos regaló una cerrecita La primera vez que me regalan algo de todo lo que he hecho acá en la vida Oye, y el camarógrafo se pone lente para la cámara, ¡ojo! Sí, sí Bueno amigos, estamos en las Beer Fest de Atacama Son las 6 y media de la tarde Y vamos a degustar todo tipo de cerveza que se está promoviendo acá en Loestán Y más encima vamos a disfrutar de música, estilos musicales como hip hop, rock Y entre todas esas ramas Y ustedes estarán cordialmente invitados en esta fiesta acá en Atacama Ok, ¡vamos! Hola chiquillos, somos Guayacán, somos del Valle del Elqui, cerveza artesanal Estamos ya con 7 variedades por todo Chile Estamos hoy día en Copiapó, acompañando acá a los chicos de la Vir, una actividad preciosa que se hace todos los años Tenemos cerveza roja para invitarles, la negra, la rubia y la hipa Muy rica la cerveza y un saludo a todos de Copiapó y al canal de YouTube RamicTV Se ha cumplido la expectativa, ha llegado gente, igual encontramos que ayer llegó bastante tarde la gente No habíamos topado con una fiesta que partiera tan tarde, igual fue bomba después La gente dice que por el feriado mañana se va a llenar más que ayer, de que la expectativa es romperla y que nos vayamos con todos los barriles pasivos Como de costumbre estoy con Julieta, mi hermana, la que me acompaña en todos lados en referencia a este tipo de actividades Vamos a seguir disfrutando de esta actividad, de esta fiesta de la cerveza aquí en Atacama en Copiapó Vamos a uno stand, a ver si podemos comprar cervezas, porque a eso es lo que vinimos, a comprar cervezas Por acá parece que hay Tenemos cerveza, cabazo, cerveza negra, cerveza tapense, muchos tipos de cervezas Vamos a disfrutar de esta actividad Nos vamos a disfrutar con cerveza Que se refiere, como se llama el cerveza? Cerveza Cerveza Cross Vamos a disfrutar de esta actividad Cerveza Cross ¡Vamos! Cerveza, cross, excelente La primera degustación que tenemos acá es espectacular Vamos a seguir degustando, pero tenemos que irnos por la casa así que Tranquilito nomás, tranquilito Vamos Estamos acá con Expo Green, haciéndole dulceada a Atacama Green Growth Shop Para el 13 de mayo ahí en la piscina olímpica Tiene todo un foro y conferencia en sala de cámara desde las 11 hasta las 2 de la tarde Mandando un correo a artelibriatacama.com Le hacemos llegar la invitación de cortesía Y a las 2 de la tarde los trasladamos a la piscina olímpica donde va a haber una carpa show Con todos los productos, BioBeast, TopCrop Bueno, todo lo que es la parte de canales medicinal Así que ahí todos invitados, todos copiapodos, los alrededores Además viene Tiro de Gracia, ya en lo que es Expo Show Gloria Yel, Barrio Negro, Tabu Piola ¿Cachai? representan ahí la región La Chupilk igual, hartos hermanos todos Dj Máquina, Dj Rhymes Así que ahí todos invitados Preventa 4.000, 8.000 con una semilla SIGBAN de regalo automática Auto fluorescente, sí que está pero muy muy bueno En el comercio está la semilla como a 7.000 O sea, estamos cobrando 1.000 pesos para ir a ver Tiro de Gracia Y todos los grupos que se vienen buenos así que ¡Vamos! Somos cerveza Edelstock Venimos de Santiago, sector sur de Santiago Somos una cerveza 100% artesanal Hecha 100% con productos nacionales Nada importado Con una énfasis en el tema de la contaminación También ocupamos agua con paneles solares Somos cerveza sin filtrar Con buen sabor Buen aroma Buen olor a frutas Tenemos cerveza de 10 grados Cerveza más suave de 5 Cerveza negra, cerveza de frutas Vale, gracias De nada Hola chicos, nosotros somos Badbeard Esta cerveza viene directamente desde el cajón del Maipo Y es hecha con agua de vertiente Tenemos distintas variedades, las tradicionales Son la rubia, la negra, la ámbar Y también con sabores Tenemos la scottish Tenemos la de cannabis Tenemos la de plátano naranja Y la de champúes ¿Cómo está la cerveza Juli? Está rica Una borracha, es una borracha Alcohólimos anónimos La primera cerveza del día La primera cerveza del día Y está hiper Bueno, vamos a seguir disfrutando de este día Vamos a seguir probando estas chatecillas Que están acá En la fiesta de la cerveza 2017 Atacando al fútbol Chile Tenemos la cerveza alemana Importada Se llama Schlappesepel Y los invitamos a probar Nuestras tres variedades Que trajimos para esta cerveza Hasta el momento bastante bien Nos ha ido bien Y creo que a todos los cerveceros Hay mucha gente Son bien motivados Los copiapinas Así que muy bien Ok, vale Gracias Gracias Hola Ya pueden aparecer que está en el escenario En el escenario Que a las 10 de la noche Vean las bandas Barrio Negro Chamanes Y otras más Que van a estar acompañando A estas importantes bandas nacionales Y ustedes Lo tendrán En mi canal de YouTube Porque están Cordialmente Invitados Vamos Hola Soy Javier Díaz Cantante de Piedra Negra Tributo a Pearl Jam Hoy estamos acá Ya probamos sonido Hace un rato atrás Estamos listos Para tocar Hoy en la noche Aquí en el Beer Fest Copiapó Venimos el año pasado Nos acompañó mucha gente Estuvo Muy lindo Y espero que esta noche Si también sea así La verdad es que tenemos preparado Una presentación De muy buena onda Y con muchos temas De Podríamos decir Casi todos los discos De Pearl Jam Así que nada Espero que Hoy vengan Y nos acompañen Y disfruten de aquí Del Beer Fest Copiapó Un gran saludo Al canal RamecTV Que vino a cubrir aquí El Beer Fest Soy Javier Díaz Cantante De Piedra Negra Tributo a Pearl Jam Nos vemos Oye Tienen que tomar salvo ¿No? Ya Vale Estamos un amigo Acá En La Beer Fest Nos regaló una cerrecita Una cerita Acá está Un gustazo Primera vez que me regalan algo De todo lo que he hecho Acá en la vida Oye Y el Camarógrafo Se pone lente para la cámara Ojo Si, si No porque Es que Es que mi ojo No son muy Están muy A esta altura de la fe Están muy buenos Para mostrarlo en la cámara Pero un gustazo Compadre Saludos viejo Primera vez que me regalan algo Estoy filmando esta Primera vez Yo conozco a los Camarógrafos Uy Uy Un amigo en el camino Una cerveza regalada Excelente Por fin Algo regalado De todas estas grabaciones Que he hecho Por fin Me regalan algo Una cervecita Para compartir Con ustedes Saludos Bueno Nos vamos No nos vamos Nos vamos del local Pero nos vamos Un rato para la casa Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Porque la cerveza está haciendo efecto Tenemos que Tenemos que alimentarlo Si no Vamos a quedar más curados Que la mierda Allá adentro Así que Ahí está Y Cortamos acá Y volvemos Ya con el evento Con las bandas Arriba en el escenario Ok Echame la La vaga de la julia Chau Vamo Volvemos Bueno amigos Guadita llena Pero son contentos Vamos a la segunda parte De esta fiesta La cerveza Ya es de noche Están las bandas Ya en el escenario Para poder Apreciar Esta Tocata Más encima Vamos a seguir consumiendo Un poco de cerveza Si ustedes están Corralmente invitados A esta segunda parte De la fiesta Vamos Están las bandas Están las bandas Están las bandas Piedra Negra Piedra Negra Piedra Negra Y Barrio Negro Barrio Negro Un grupo Copia de Pino Y ustedes Estarán presentes Lo tendrán En este espacio En este canal De Youtube Rámen Rámen Vamos Que la fiesta Más encima Piedra Negra hasta que las velas no ardan, hasta que se vaya la última persona que está ahí atrás y ustedes estarán presentes gracias a este muy hermoso canal RamecTV ¡Vamos! Un gran saludo para RamecTV de acá del barrio negro en Pirf Pes tocando y pasándolo bien, con la gente buena, con alta energía la gente es rico compartir buena música, se vienen más bandas pero acá estamos, con alta energía del barrio negro, chatito Pesente y va la gente RamecTV ¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!